A través de su delegación en la localidad, la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha hoy jueves en la Plaza de España una nueva campaña de cuestación para recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad. Mediante un grupo de personas voluntarias se recogen donativos entre los vecinos y vecinas que quieren colaborar en una iniciativa que se incluye dentro de la gran cuestación que se realiza cada año a nivel nacional. La cuestación continuará hoy jueves en horario de tarde a partir de las seis y media de nuevo en la Plaza de España. Además de los donativos voluntarios, se puede colaborar comprando diferentes productos en la mesa de merchandising.